Báilelo cuando yo muera Quiero que hagas una fiesta Para que la gente baile La muchacha se divierta Quiero que hagas una fiesta Para que la gente baile La muchacha se divierta Y cuando ella se naca Que no me quede recobar Que me toque el mar azul Y que baile la muchacha Y cuando ella se naca Que no me quede recobar Que me toque el mar azul Y que baile la muchacha Y cuando yo esté en el cielo Dándole cuenta al creador Le diré que fui un bailero Y también mi pachanguero Y cuando yo esté en el cielo Dándole cuenta al creador Le diré que fui un bailero Y también mi pachanguero Vamos a bailar, vamos a gozar Y a esta latina le va a tocar Vamos a bailar, vamos a gozar Y a esta latina le va a tocar Y a esta latina le va a tocar Móvete, compadrita, la mano Hoy la va a tocar Esa piedra en el aire es muy bonita Y a esta divita mejor Cuando a ti me iré entre el ancha Pero no, sin motor Cuando a ti me iré entre el ancha Pero no, sin motor Móvete, guicho Y la piedra del aire es muy bonita Esta divita mejor Cuando a ti yo di la vuelta Tenía bastante caracol Cuando a ti yo di la vuelta Tenía bastante caracol Caracol, caracol Caracol, caracol Caracol, caracol Caracol, caracol, caracol Caracol, caracol, caracol Caracol, caracol, caracol Chuchuchuchuy Móvete, guicho Eh, eh, eh La piedra del aire es muy bonita Ay, esa divita mejor Cuando a ti Pero no, sin motor Cuando a ti me iré entre el ancha Pero no, sin motor Sin motor, sin motor Sin motor, sin motor Sin motor, sin motor Soy yo más del caballo, no sé por qué lo mató Quiero un caballo bueno, muy friquetero, el mejor Soy yo más del caballo, no sé por qué lo mató Quiero un caballo bueno, muy friquetero, el mejor Y mi caballo que triste me encuentro yo Mi caballo se me murió, los recuerdos me quedaron De mi caballo riquetero Y mi caballo que triste me encuentro yo Mi caballo se me murió, los recuerdos me quedaron De mi caballo riquetero Para la gente de Ayutla, los libres, el arombre Para la gente del potreo, venga Cuando no le patear salía con mucha confianza En mi potro colorado estaban mis esperanzas Cuando no le patear salía con mucha confianza En mi potro colorado estaban mis esperanzas Y mi caballo que triste me encuentro yo Mi caballo se me murió, los recuerdos me quedaron De mi caballo riquetero Y mi caballo que triste me encuentro yo Mi caballo se me encuentro yo Y mi caballo que triste me encuentro yo Y mi caballo que triste me encuentro yo Y mi caballo que triste me encuentro yo Esteban Salomé Tu guitarra Tu guitarra Tu guitarra Tu guitarra Mi caballo que triste me encuentro yo Y mi caballo que triste me encuentro yo Y mi caballo que triste me encuentro yo Ramírez Ramírez Oye Guayo Salúdame a toda la gente A mi compadre Chony